María Teresa Campos fue una número uno de la televisión, popular, polémica y carismática. Sin embargo, hace años que la TV le dio vuelta a la espalda y ahora su familia confirma lo que muchos sospechaban. María Teresa Campos tuvo varios altibajos en los últimos tiempos. Carmen Borrego afirmó que la presentadora decidió alejarse de todo y resguardarse en su casa y sus amigas. Declararon en Socialite que la veterana ya no asiste a las partidas de cartas. Ahora, Alejandra Rubio fue quien confesó la verdad sobre su abuela y detalló en una entrevista para Europa Press cómo está su estado de salud. Bien, está bien, ya toca cuidarla. Es la ley de la vida, dijo. Además, la hija de Terelu Campos aseguró que María Teresa Campos se encuentra en un estado delicado y por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado. Hay que quererla mucho, apoyarla y darle cariño, expresó. Terelu Campos contó en la revista ola que Alejandra Rubio intenta pasar el mayor tiempo con su abuela. Cuando era pequeña y María Teresa Campos estaba pasando por alguna situación en el centro de salud, ella dejaba su mochila del colegio y estaba con la veterana. Además, la joven detalló que su abuela tiene todos los diseños que ella le hacía cuando era una niña, y esas son las cosas que a la ex presentadora la mantienen en pie.